En 3, 2, 1, dale Rimas técnicas con altas tácticas, ficha la maquinaria Voy a cagarme en tu cara, en tu propia área, vas a flipar, a desvariar Maquinaria, usando las tácticas, no me falla la presión, naranja mecánica Pongo las teorías en la práctica, no soy el tote porque suspendí a matemáticas Vos tenés la naranja mecánica, te abro las retículas, te obligo a ver la película No sabes cómo entro, los golpes que te los marco como avíncula Y yo bailando con una score que mueve las caderas al igual que tu mandíbula Me gusta comer coños, por eso suelo preliminar Vas a ver mover mi mandíbula, LCD veo puras caricaturas Te voy a dar métodos de tortura, sentir la altura Si es de la altura, sale en la lonja, te hago más agujeros que al puto de Bob Esponja Un nazi y un judío solo los separa una franja Pero como Bob Esponja, rezo por miñera y enganchado a la roca Te voy a dar golpes en la boca, knockdown Sí, sí, lo intentaste y saliste down porque te metí un knockout en el primer round Enhorabuena por hacerlo bien, al menos lo has intentado Sí, sí, yo, hermano, sos un descanso Como Mohamed Aliv muevo los pies y los brazos Bailo, bailo, la lanza de la lluvia la vas a sentir en pie, en modo descalzo Se pega el puñerazo cuando toca, tú más bien eres Mayweather Mueves demasiado la boca, don idiota Cuida que te cae una u otra Y si no es por mí, tranquilo, que detrás va mi tropa Sí, sí, yo no soy Mayweather, soy un heavy waiter Te voy a mear la fe y te hater que tenés Vas a ver la resina que deja mi hate por este ambiente Yo, yo, eres un toyaco Yo le meto duro porque siempre pulo al blando No hables de heavyweight, nos estamos pesando Justo cuando nos han jodido el bolo de Fenix y F4 Sí, 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 apretá a F4 para salir de la página Se cae la lágrima, pobre por la mina, me da alta láctima ¡Aaah! ¡Me saco a pasear, canina! Eres una niña retrasada, no saco la página, estaba recargada Y estaba desde el adri, fue grabándote desde una cámara que no sabes que está activada ¡Bien! ¡Diablo! ¡Aplausos! ¡Diablo! Cuidado, me lo dais En 3, 2, 1 ¡Replicó! ¡Duro! En 3, 2, 1 Lo siento hermano, eres calaña Una réplica, no sé a quién engañan Contra el de Madrid, se sabe que en el palco de Bernabéu está el futuro de España Soy en la punta del Bernabéu Fumando una flor y soy ateu, pero te digo ateu ¡Aaah! Y la ves de lejos, vas a sentir el reflejo de tu espejo golpeándote por vos por viejo No la veo de lejos, la veo en mi espalda y si veo que es un problema la recargo como Atlas Cuidado con la marca de las zapatillas que calzas Está muy bueno hablar y decir que retomás el problema por la espalda, pero las piernas no se la bancan Sí, vos estás destinado a morder la franja blanca y siempre a comer panca Sí, como banca y te voy a desvincular, meto tres goles antes que el titular Soy un argumento demasiado pesado, no me puedes refutar Metes más goles que el titular, qué basura, pero con niños de esta estatura ¡Ja, ja! ¡Qué manera de mirar al mundo de una forma tan ridícula! Yo, yo, de estatura pequeña que no crezca, díselo al enanito que te violó la tercera estrella Si no fuese por un niño de metro veinticinco ya estaríais fuera ¡Caballo! Sé que me trajo la tercera estrella, de él no se hebla, se arrespeta y se calla ¡Sí! Yo voy a hacer el salta en la muralla, bienvenido a tu primera batalla ¡Sí! ¡Cobrida el otro! Jurado, derecha, guío, izquierda, Kevin, mil problemas Tres, dos, uno ¡Los, derecha, guío, izquierda, guío, izquierda, guío! ¡Los, derecha, guío, derecha, guío!